Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a enseñar 5 plugins gratuitos muy útiles y que utilizo muchísimo en mis producciones que recomiendo al 300%. El primero que os voy a enseñar es Voxengo Span, que es un analizador de espectro. Voy a quitar esto por aquí. Voy a darle play en un punto de la canción para que veáis. ¿Vale? ¿Veis? Es un analizador de espectro completísimo. Que de hecho haremos un vídeo especial de analizadores de espectro porque veo que es muy útil explicar un poco en qué consisten. Pero básicamente nos dice pues dentro del espectro de las frecuencias que audibles por las personas podemos ver pues como si nuestro tema suena bien, si suena plano, si le faltan agudos, si le faltan bajos y muchísimas cosas más. El segundo plugin que os quería enseñar, no he hecho un top 5 porque sinceramente no me parecía que ninguno es mejor que otro porque cada plugin es para una cosa totalmente diferente. Así que por lo tanto he visto más correcto simplemente decir 5 plugins que son gratuitos y que me sirven muchísimo a mí en mis temas. He cargado también un loop por aquí para que luego también veamos un ejemplo. Vamos a poner el canal 1. Y tenemos aquí Pitchproof. Pitchproof es un plugin gratuito también que sirve para cambiarle el pitch o el tono a cualquier cosa, cualquier loop, cualquier canción. Lo vimos en algún vídeo, pero aquí también quería nombrarlo para la gente que no haya visto el vídeo que hay de Pitchproof en el canal, pues quería ponerlo en estos 5 plugins gratuitos que más me gustan. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo... Y como veis podemos subir hasta una octava o bajar. Que son los 12 semitonos. Dry-Wet, ¿vale? Nivel de efectos, sin o icon. El de tune que este no lo utilizo para nada. Y aquí podemos ponernos qué tono estamos para así también poder tener una referencia. Ya os digo que hay un tutorial en el que explico un poquito mejor y pongo unos ejemplos más mejores para este plugin. Continuamos, vamos a ver también qué sucedería con un loop. Lo he cargado a propósito, aquí, este loop, para que lo vierais. Lo veis, ¿no? Vale, para que veáis que se puede hacer con un tema, se puede hacer con un loop. Y vamos a pasar al siguiente plugin. FreeFuzz. Vamos. Esto es la bomba mundial. Vamos a ver para qué sirve. Es un saturador, ¿vale? Vamos a darle play. ¿Veis? Con esto podemos conseguir un sonido más saturado. Vale, para cuando queremos a lo mejor coger una vocal y que suene saturada, como que está gritando mucho, mucho, mucho. Y podemos saturar los sonidos sin que realmente estén saturados, ¿vale? Para que suenen saturados, pero que realmente no estén saturados. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando ponemos una vocal antes de un drop en temas electrónicos de E-M y tal. Vamos al siguiente. Y el siguiente no es un plugin, sino que son varios plugins. BlueCat Audio nos regaló un pack de plugins que consisten en un Chorus, en un Flanger y en un Faser. Por lo tanto, vamos a ver lo que hacen. Voy a solo activar uno. Este sería el Faser. Este sería el Flanger. ¿Vale? Volvemos a ponerlo. Estos tres plugins y algunos más los veremos en una serie de videotutoriales que serán efectos de modulación. ¿Vale? Una serie de tutoriales en los que explicaremos todos los efectos de modulación que hay. Y podremos ver así algunos efectos en qué consisten y de qué van. Y el último VST gratis que quería enseñaros era Reggaeton Bass. Es un plugin simple como él mismo, pero que sirve muchísimo para muchísimas cosas. Bueno, para muchísimas cosas, entre comillas, sirve para hacer básicamente bajos. Y aunque ponga que es de Reggaeton, no os fiéis ni malinterpretéis el nombre del plugin. Aunque suele utilizarse para bajos Reggaeton, se puede utilizar también, y ojo al dato, para bajos Tech, Tech House y para muchísimas cosas más. Vamos a ver un mini ejemplo. ¿Veis que tenemos aquí varios bajos? Me parecía muy interesante este plugin porque, además de que era gratuito, puedes creerte tu bajo en menos de 10 segundos porque es facilísimo y porque suena muy, muy bien. Así que aquí tenéis estos 5 plugins gratuitos muy, 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 muy recomendados y te esperamos en siguientes videotutoriales. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Un abrazo súper grande. Hasta el próximo.